Eugenio Derbez está harto, harto. Pásale, pásale. Yo soy Jess de León y esto es El Chismecito. Oye, pobrecito de mi Eugenio Derbez que desde su accidente, pues no ha podido recuperarse del todo. Ahora tiene justamente que acudir a unas terapias que le están ayudando a recuperarse por completo. Pero mientras tanto no le está pasando nada bien. Y es que el actor admitió que la fisioterapia que está recibiendo es una tortura. Según lo que dejó saber en un encuentro que tuvo con los medios es que la está sufriendo. Está sufriendo mucho con esas terapias que recibe. Y es que dice que las terapias que le dan estiran los músculos hasta que se rompan. Imagínate. Y después esto es sobre una herida que tiene, entonces es todavía peor. Bueno, hasta confesó que no hay día que no llore del dolor. Imagínate cómo la está pasando. Aunque todavía hay quienes dicen que lo que pasó no fue un accidente. Hasta el momento, tanto Eugenio como su familia han insistido que sí fue un accidente. La verdad solamente ellos lo saben. Y a nosotros nada más nos queda desearle lo mejor. Esperar que pronto termine esa tortura para el comediante porque sí la está pasando muy mal. Ahora eso sí, a pesar de toda esta situación que está viviendo, sus proyectos continúan y apenas estrenó la segunda temporada de Acapulco. Esta serie de la cual es productor y es protagonista. Que además, por cierto, también lo queremos felicitar porque ya cuenta con la doble nacionalidad. Y pues ahora que ya es ciudadano americano, también va a poder votar, que es algo muy importante en lo que está recibiendo la terapia. Pues ni modo, Eugenio, flojito y cooperando, por favor. Aunque te duela, papacito, es por tu bien. Y vamos a celebrar los logros en la casa. Le mandamos muy buena vibra al Eugenio Derbez que pronto se recupere. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!